¿Tienen muchos o poquitos? ¿Cuántos tienen? Muchos. Oye, fíjate muy bien a ver si mamá se ha lavado hoy los dientes. ¿Están limpitos? ¿Tiene alguna caries? Búscale a ver si tiene campanilla, mamá. Búscale a ver si tiene campanilla. ¿La ves ahí abajo en la campanilla? Sí. Vamos a buscar a otro amigo. Emily, ven. Que vamos a mirar a la mamá. Vamos a ver. Espera que te ponga una mamá.